¡Guerrero! 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 ¡ ¡Bravo! ¡Ya los conocieron! ¡Bravo! ¡Mátese, métese! ¡Bien! ¡Ahí va el de la América! ¡Pinche cabrera! ¡Pinche joto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que se quiten! ¡Duro, guerrero! ¡Duro, guerrero! ¡Duro! ¡Guerrero! 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 ¡Ya le sacó el brasier! ¡Guerrero! ¡Pártale su madre, guerrero! ¡Pinche barni, culero! ¡Referir! ¡No mames, referir! ¡No mames! ¡Qué pinche culero! ¡No mames, guerrero! ¡Madriza! 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 ¡Quítale la máscara, guerrero! ¡Quítale la camisa! ¡Pinche camisa de ojotos! ¡Quítale la playera, guerrero! ¡Cuidado! 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 ¡Duro, guampi! ¡Duro! ¡Procesión! 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 ¡Duro, guampi! ¡Pártale su madre, canijo! ¡Faulealo, payaloco! ¡Faulealo! ¡Duro, payaloco! ¡Duro! ¡Dale un foul! ¡Pártale la madre, guampi! ¡Duro, duro, duro! ¡Quítale la pinche playera culera! ¡Quítasela! ¡A huevo! ¡San Francisco, San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Duro, calavera! ¡Mánchate! ¡Calavera! 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 ¡Madriza! ¡Madriza! ¡Duro, Guampi! ¡Duro! ¡Bátele la madre, Guampi! ¡Fablealo, Payaloco! ¡Fablealo! ¡Payaloco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Putísimo! ¡Gracias!